¿Cuánto quieres a tu gato? Esta obra se llama Simpatía. Se menciona que originalmente se llamaba La rabia del gato. Según algunos remedios, Varo explicó este cuadro de esta manera. El gato de esta señora salta sobre la mesa produciendo los desórdenes que es costumbre tolerar si quiere uno a los gatos como me pasa a mí. Al acariciarlo, brotan tantas chispas que forman todo ese artilugio eléctrico muy complicado. Algunas chispas y electricidad van a la cabeza de ella y son aprovechadas para hacer rápidamente una ondulación permanente. También podemos ver que la simpatía al felino es tal que puede que las llamas de su cabeza sean la representación del enojo pero aún así lo perdona mientras deja la escena hecho un desastre. ¿Tú qué más alcanzas a observar?